¿Qué es la protesta? Es muy interesante el gremio que organiza el tractorazo. El tractorazo ha sido organizado hace algunos años con una consigna bastante clara. Hoy día esta consigna también es bastante clara, pero tiene una consigna positiva, constructiva. Ellos afirman que el tractorazo no es contra el gobierno, no es contra Fernando Lugo, al contrario. Ellos reivindican el trabajo y la seguridad. Y son dos temas nacionales que también nosotros reivindicamos. Porque el Paraguay necesita generar empleo y yo creo que el sector productivo también le toca seguir generando empleo a los ciudadanos paraguayos. Y seguridad es un esfuerzo, seguridad es un tema en el cual el gobierno nacional ha dado muestras del gran esfuerzo por brindar seguridad a la ciudadanía. Pero las grandes demandas de seguridad a nivel nacional, con la estructura que tenemos, es imposible brindar a todos. No podemos de la noche a la mañana convertirnos en la Suiza americana en términos de seguridad. Pero sí yo creo que hay un gran esfuerzo. Y nosotros también decimos, bueno, coincidimos, coincidimos con los que organizan el tractorazo que tenemos que construir el país, pero juntos, juntos sumar los esfuerzos. Hablan de sumarse a la construcción de un Paraguay diferente que no merecemos todos los paraguayos. De tal manera que los analistas que aparecen en los periódicos y que dicen que esta es una advertencia de ese sector, que este es un lobby muy singular, el que están realizando estos dos días, están equivocados. No están equivocados, no están equivocados. Yo creo que esto es, yo creo que el impacto que puede tener es para pensar todos juntos, el país que no merecemos. Y es una muestra más de una genuina democracia dentro del sano disenso y el respeto a la ley y a la constitución del cual nosotros tomamos la ley de un milímetro. El respeto a la institucionalidad, que ha sido una de nuestras consignas, uno de nuestros ejes programáticos, recuperar la institucionalidad en la República. Y también el respeto a nuestras leyes y nuestra constitución nacional. Eso es para lo que organizan el tractorazo como para el que no tiene tierra y hace ocupación. Es decir, para todos los paraguayos que viven en el Paraguay, decíamos que la ley sea igual para todos. Esto es muy importante lo que usted acaba de decir, señor Presidente, porque la verdad es que si, yo no soy paraguayo, pero si tuviese que escoger alguna de las críticas que hacen sus opositores, sería precisamente eso. Ellos dicen, lo que pasa es que el Presidente Lugo no le gusta la institucionalidad, quiere destruir la institucionalidad. Él piensa que tiene que haber otro tipo de relación en el Paraguay. Esa es la crítica que me parece más seria. Yo estoy dando muestras a esta oposición paraguaya de que ellos caen en grandes contradicciones. Cuando ellos dicen que yo desprecio a los partidos políticos, yo invito a todos los partidos políticos, y aquellos que critican no están ausentes, no están presentes en un diálogo franco, abierto, constructivo, con agenda abierta, ¿verdad? Muchos dicen que yo quiero cerrar el Parlamento. Al contrario, quiero fortalecer la institucionalidad. Señor Presidente, usted sabe que una de las obsesiones de los periodistas de nosotros y de algunos analistas de América Latina es tratar de descubrir finalmente con quién está usted. Entonces se insiste permanentemente, bueno, ¿con quién está Fernando Lugo? ¿Está con Correa, con Evo Morales y con Hugo Chávez? ¿O está con Bachelet, con Tabaré Vázquez? ¿Por qué no se define, por qué no opta cuando se trata de miradas tan distintas sobre la realidad continental? Yo creo que, respetuosamente, yo creo que es un planteamiento equivocado. Porque Lugo no está con nadie. Al Lugo no se le come. Al Lugo no se casa con nadie. Nosotros hemos dicho desde un principio que no vamos a copiar el modelo de nadie. Y es simple, ¿por qué? Porque hoy no existe un paradigma, ni una fórmula mágica que se pueda importar. Nosotros tenemos que hacer y se arruinan nuestro propio proceso. Existen elementos muy importantes en Uruguay, de Tabaré, en el Chile de Bachelet, en el Brasil de Lula y en el Ecuador de Correa. O sea, hay símbolos. Paraguay tiene que tomar aquello que más le convenga y al mismo tiempo el desafío a la creatividad de ir creando un proceso nuevo absolutamente nuestro. Señor Presidente, con esto yo voy a concluir agradeciéndole una vez más a nombre de estas emisoras que están transmitiendo en directo nuestra conversación con el tema precisamente de la comunicación. Usted sabe que hoy y mañana nos vamos a reunir aquí en Paraguay varios analistas de la comunicación del continente para hablar de ese importante tema de las relaciones entre el poder y los medios de comunicación. ¿Cuál es su reflexión respecto del papel de los medios de comunicación en estos comienzos del siglo XXI y en su relación con el poder? Cuando yo estudiaba en Europa, estudiaba ciencias sociales, en un capítulo de ciencias sociales que hablaba de la objetividad en la investigación. Y había varias tendencias aquí, ¿verdad? Muchos decían que eso es una utopía porque dentro de las técnicas de investigación también existe mucho subjetivismo. Yo creo que pasa algo similar con la comunicación. Tener una comunicación, recabar información y crear opinión es muy difícil ser químicamente puro. Y yo creo que en Paraguay y en otros países de América Latina se ha mezclado muchísimo lo que es la información y los medios de prensa, lo que son los periodistas y lo que son también las grandes empresas de la comunicación. Y yo sí creo que las grandes empresas de la comunicación es también parte de este poder en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer esa cirugía, esa fina cirugía como para decir, esta es una prensa independiente, autónoma, genuinamente soberana? ¿Cómo es posible que los medios de prensa uno lee y descubre varios países en el mismo país? Y esto lo decía muy bien una vez Leonardo Wolf, ¿no? Depende del lugar teológico, decíamos, en la Iglesia. Depende un poco de dónde uno mira la realidad. Y a veces, lastimosamente a veces, algunos medios de prensa lo miran de sus propios intereses. Yo creo en la objetividad, yo creo en la buena voluntad, yo creo, reconozco que los medios de prensa en Paraguay, especialmente la prensa investigativa, ha hecho que se descubran grandes hechos de corrupción, ha hecho un gran aporte en la investigación a crecer como institución democrática. Yo no creo en una democracia fortalecida, sino en los medios de prensa también fortalecidos, libres y soberanos. Por eso yo creo que estos encuentros, estos foros sobre los medios de comunicación tienen que ser continuos e ir insertándose en la comunidad nacional e internacional con ese gran aporte que es un derecho a la comunicación de poder brindar también información objetiva, información genuina desde muchos lugares. Y rindo mi homenaje a tantos periodistas que han arriesgado su vida, han dejado su vida en las trincheras de la información. Yo creo que es un gran mérito y nadie puede negarlo esto a los medios de prensa y a la información sobre todo. Señor Fernando Lugo, presidente del Paraguay a nombre de Radio Netherland de Holanda, la cadena ALER, Radio Libre, Radio Viva, Radio Cáritas y Radio Nacional del Paraguay. Muchísimas gracias por su presencia en este programa. A ustedes muchas gracias. Radio Netherland, muy escuchada a veces. En Onda Corta lo tomamos por allí, de verdad, y escuchamos Radio Netherland y en español. Qué alegría uno sentía cuando estaba fuera de su país y escuchar noticias de su país a través de esta prestigiosa emisora internacional. Gracias a ustedes por preocuparse y venir aquí a Paraguay. Ojalá que sigan disfrutando de esta acogida calurosa, afectuosa, pero también con el clima bastante calurosa aquí de Paraguay en este diciembre del 2008. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Gracias por ver el video